Soy Iván Moreno Cuero, soy el dueño del sabor y de la sabrosura. A Caracol llega la salsa que cubre el cielo de tambores. Comienza la aventura de Iván Cuero, un músico que sueña con tener la mejor orquesta de salsa del mundo. Si aquí en el puerto no va a haber la música que nosotros hacemos. Bueno, vamos pa' Nueva York, pues. Un camino difícil. ¿Qué pasa? Dios mío, la luna me pedían a pillar. Lo enfrentará con su familia. Aquí no se vive de la música. Voy a ser el músico más importante que haya salido de esta tierra. Sus amigos. Yo no me voy a quedar aquí esperando un milagro que nunca va a pasar, hermano. Y finalmente, le abrirá los ojos para descubrir el amor verdadero. El Tigre es un personaje bien chévere, interesante, que me ha gustado mucho o haber tenido la suerte de que me lo hayan dado. Ahí sí leo mucho al productor, a Juan Carlos Villamizar, que nos conocemos hace tiempo, si sabe como esa inquietud salsera. Bueno, pues los dos fueron muy salseros. Entonces, el Tigre Jordán es un personaje que en su juventud fue músico, fue trombonista. En esos años 80, tenía una orquesta que se llamaba Sabrosura Nietzsche, pero era muy bohemio. Era muy bohemio, comenzó a tomar mucho, las drogas, y cayó en el fondo. Se rehabilita y se vuelve un tipo serio, está gerenciando el ingenio de su familia. Y luego va a llegar Iván Moreno, donde van a tener una relación muy especial, van a ver. Y comienza a ayudarlos en su orquesta. Es más, Iván lo convence que vuelva a tocar el trombón, y él se va al grupo Nietzsche otra vez a tocar el trombón. Y ese es el Tigre. Además, en su interior tiene una contradicción de amor tremenda, muy profunda, que no lo va a dejar en paz en toda la novela. Es el primer personaje que tengo que tiene que ver mucho con mi vida personal. Siempre he tenido personajes que, siempre que me preguntaban, ¿qué tiene que ver este personaje con usted? Yo, nada. Nunca he sido así, ni he pensado así. Este no. Este tiene un pasado, que es mi pasado. Mi pasado fue unos 80 de salsa. Trabajé en muchos bares de salsa en Bogotá, sobre todo en Quiebracanto, y me conocí toda esa movida de los 80. Fue muy bohemia, vivía en el barrio La Candelaria, y me identifico con el Tile Jordán. Entonces la salsa estaba muy presente en mí, porque vivía, vivía de la salsa, vivía de trabajar en bares, vivía de colocar música. El Mira Lozano es una niña, una chica bastante ambiciosa, que llega del Lobo Guerrero, del Valle del Cauca, a Bogotá, digamos que buscando el sueño capitalino, ser una abogada importante. Pero ella lo tiene clara, ¿no? Entonces ella sabe a dónde quiere ir, se enamora en el camino perdidamente de uno de los músicos de la orquesta, que después sabrán cuál es. Pero digamos que esa ambición la lleva a portarse no tan chévere con él. Entonces, pero tiene una historia bastante interesante, como con muchos matices del personaje. Yo estoy feliz, estoy feliz porque digamos que toda la vida yo supe que quería ser actriz, mi intención era prepararme, estoy como ahorita mismo igual preparándome con todos los que me acompañan en el elenco, han sido digamos que mis profesores, he tenido una guía directa ahí con ellos, y nada, ahorita estoy feliz, estoy dichosa, no me cambio por nada el mundo y creo que quiero seguir en esto mucho tiempo. Yo soy Saúl, Saúl es uno de los emisarios de la verdad, este man es un tipo transparente, un tipo oculto, es un tipo que vende discos en una caseta en la 19 aquí en el centro de Bogotá, y a través de esa caseta conoce a los protagonistas de la serie. Y es como el que, es uno de los que le dice a ellos, hermano, hay que montar la orquesta, hay que hacerla y cuenten conmigo para lo que sea. Es músico también y se pega al parche también. Es un man de izquierda, un man que cree en el pueblo y un man que lucha porque la gente tenga igualdad. Al personaje le gusta la salsa, pero al actor le encanta. Sí, claro, me fascina, además que Nietzsche fue para mí una música y una época súper especial, con esa época me enamoré. Con esas canciones viví una época maravillosa y entonces es una vaina que a mí me marcó. Además que siempre fue un sueño, qué rico cuando me dijeron quedaste en Nietzsche, yo. Bueno, bacano. El ritmo que le dio magia a los besos. Nietzsche, muy pronto. Y obviamente que los cromeros no se pierdan, no se pierdan esto porque no solamente es salsa, no solamente es baile, hay amor, amor del joven, amor del adulto, hay hazañas, hay derrotas, hay toda una gama de emociones muy interesantes que se pueden compartir en familia, que es lo más interesante. Pienso que Nietzsche de la serie es un programa de televisión que toda la familia colombiana puede verla juntos, reunidos, como se hacía antes. A eso los invitamos, a que la familia vuelva a estar ahí viendo un mismo tema, viendo una misma historia. Y recordando cada uno por su lado, viejas épocas, momentos. No es una bionovela, es una novela que le rinde tributo a una gran orquesta y a la música que hizo grande también este país. Porque es una historia en la cual no hay violencia, hay amor, mucha música y muchísima diversión. Cuando Nietzsche suena, nadie se resiste al amor. Vos sos mi inspiración, la mujer que pone a latir mi corazón, mami. Iván anda buscando el amor sin darse cuenta, que está más cerca de lo que imagina. Quiero vos sos, vos sos. Nietzsche, lo que diga el corazón. Gran estreno próximo lunes.